Saludos a todos, bienvenidos una vez más a mi canal Ivancho y no han pasado cuatro semanas, yo creo que alrededor de unas tres semanas desde que les hice un videíto almacenes éxito, porque es que son unos aprovechados, son unos vivos. Bienvenidos. Bueno mis amigos, para comenzar con el video de la tarde de hoy, quiero ponerlos a todos ustedes en contexto, a ustedes que me visitan de otros países y que de pronto no van a entender muy bien de qué va este video. Primero, el almacenes éxito, el grupo éxito es una multinacional colombiana de gran escala, cuya actividad es el comercio al de tal, esto quiere decir que si vas a un almacén éxito y deseas comprar una chocolatina para después hacer una fila de 15 minutos para poder pagar el artículo, lo puedes hacer. Bueno no mentiras, hablando en serio, es una multinacional colombiana donde tú puedes comprar desde un artículo hasta multitud de artículos y no tienes ningún problema. ¿Qué es lo que está pasando? Que almacenes éxito durante las últimas semanas, menos de cuatro semanas, ha tenido unas controversias y unos escándalos bastante interesantes aquí en Colombia que quiero compartir con ustedes. Voy a leer la noticia y después quiero opinar al respecto. Comienza así el titular. El éxito dice que vender ropa china como Love Culture fue un error de buena fe. Love Culture es una marca de ropa nacional, de esas que nacen en Medellín, donde la industria textil es muy fuerte. Pero resulta que a Santiago Montes, su fundador, una cliente lo trató de falsificador, porque esa marca la había visto en el éxito. Continúa la noticia. Resulta que la cadena de almacenes comercializó a mitad de precio una mercancía de ropa traída desde la China, con la marquilla Love Culture. La denuncia la hizo el senador Luis Fernando Velasco en pleno Congreso, acusando al éxito de contrabando técnico. Entre comillas, lo que dice este senador. El éxito está haciendo contrabando en nuestro país y atacando la producción nacional. Pena les debería dar, dijo el corporado. Por su parte, el presidente del grupo éxito, Carlos Mario Giraldo, expresó también que fue un error de buena voluntad, porque el proveedor importador les dijo que la marca no estaba registrada y ellos confiaron, no validaron. Una vez se puso, se supo el error de buena voluntad o la infracción marcaria, el éxito retiró la mercancía de todos sus almacenes. Expresó que alcanzó a vender 269 millones de pesos de esta mercancía y, aunque inicialmente ofrecía una compensación de 30 millones a Love Culture, la oferta para compensar subió a 100 millones de pesos. Los voceros del éxito dicen que la exigencia es de 35 mil millones de pesos, cifra que consideran exorbitante porque sería 130 veces lo que se vendió. El argumento del dueño de Love Culture es que este hecho destruyó su marca, el trabajo de 10 años, puesto que nadie creyó que él, un pequeño empresario, era el dueño. Bueno, mis amigos, voy a dejar hasta aquí la noticia y voy a entrar a opinar acerca de esto. ¿Ustedes creen que una gran marca de superficie, una gran multinacional va a cometer un error de estos, un error de buena fe? Mentiras, no es la primera vez que el éxito se ve envueltos en escándalos, porque ellos saben hasta dónde pueden estirar, hasta dónde pueden presionar y cómo sortear las cosas de una forma descarada. Y es que el mismo artículo dice, hombre, venden 269 millones de pesos y están ofreciendo una compensación por daños de apenas 30 millones de pesos. Ellos saben que pueden abusar de los pequeños empresarios, de las pequeñas marcas, de los pequeños proveedores. Un error de buena fe, yo se lo aceptaría a una pequeña tienda, y eso que me quedaría sonando, pero es más factible que una pequeña tienda cometa un error de estos, porque son pequeñas empresas que están sometidas a la presión de los clientes, a la venda, a atender cajas, y estos errores es muy fácil que se vayan a presentar. Pero ¿ustedes creen que un almacén de estos, una marca de estas tan grande como es Grupo Éxito, como es Almacenes Éxito, va a cometer un error, error de buena fe? Eso tiene que ser uno muy ingenuo. Y como les digo, aquí mismo dicen que intentaron llegar a un acuerdo de 30 millones, tras un daño de estos que se le hace a un pequeño empresario, y fuera de eso que trataron, que vendieron 269 millones de pesos. Es más, hasta subir a los 100 millones de pesos es un completo descaro, porque si a ellos se les vio la trampa, se les vio la falta de ética, y que vendieron 269 millones de pesos, por lo menos todo ese dinero se lo debían de haber pasado a la persona, por lo menos. Ahora bien, la exigencia que tiene este empresario de Love Culture de 35 mil millones de pesos, me parece que es un poco alta también, yo lo dejaría unos 15 mil millones de pesos, porque es que no nos digamos mentiras. El daño a una marca, el daño a la imagen, el prestigio, el goodwill, el buen reconocimiento que se le tiene a una marca o a una empresa después de un problema de estos, o sea, el perjuicio es incalculable, y una, ¿cómo se dice?, un cobro por haber actuado una empresa tan de mala fe, porque es que la realidad es esa, eso fue un acto de mala fe, con 15 mil millones de pesos, se podría solventar el asunto, ahora bien, ¿por qué Grupo Éxito opta por mandar a importar productos de la China y no apoyar el mercado nacional? Por la sencilla razón de que, como en otros videos que aquí les voy a dejar, para que vayan viendo hasta dónde nos exprimen a los colombianos, la cantidad de impuestos que se pagan de empresas, de prestaciones sociales, de impuestos a la nación, es increíble, aproximadamente el 60, 65, y yo creo que va a subir un poco más, hasta el 70% de lo que producen las empresas, el Estado se lo queda, todo, del 100% que producen, el 70, el 60%, 65%, se lo queda el Estado, la cantidad de impuestos que hay que pagar aquí es increíble, porque todos estos son unos ladrones, todos estos senadores, congresistas, parlamentarios, presidentes, gobernadores, alcaldes, todo eso es una burocracia y un enredo de las platas, de los dineros de la gente, de los impuestos, que es increíble. Por eso les digo, siempre he dicho, creerle a un político, creerle a una agencia, creerle a una corporación, una gran corporación, nosotros los ciudadanos de a pie, es una forma muy ingenua de ver lo que ellos nos están ofreciendo, porque todas estas personas tienen sus propios intereses y como lo vemos aquí, el grupo éxito, error de buena fe, para nada, para nada. Bueno mis amigos, quería decirles acerca de esto que me pareció bastante interesante, para que vean cómo se manejan las cosas aquí en Colombia, me gustaría leer sus comentarios, si en sus países, ustedes conocen que los almacenes de grande superficie tienen estas prácticas y tienen esta clase de escándalos, yo por ahí leí en el Black Friday que se presentó hace un poquito más de un mes, que en España una gran cadena comercial estaba ofreciendo Xbox One a casi creo que 150, 180 dólares, no me acuerdo bien de la noticia, pero que después ellos no quisieron pagar a las personas, no les quisieron entregar el artículo a las personas que ya habían pagado por él. Eso fue un escándalo, yo no sé en qué quedó eso en sus países, me gustaría leer a ver de pronto qué fue lo que pasó con ese escándalo en el Black Friday allá en España, con esta empresa comercializadora, a ver qué fue lo que pasó. Y bueno, ustedes ya se van enterando de cómo son las situaciones aquí en Colombia. Quiero dejarlos con el video del senador haciendo la denuncia. Y nuevamente les digo, quiero leer sus comentarios a ver qué es lo que sucede en sus países. Bueno mis amigos, no siendo más, por favor dejen su buen like, suscríbanse quienes no se han suscrito y compartan este video. Si ustedes están aquí en Colombia, vean este video y quiero también leer ustedes qué opinan acerca de todo esto. No siendo más, me despido, nos vemos. Hasta pronto. Presidente, en estos dos minutos que me queda, hacer una denuncia muy grave. Y muy grave porque está involucrado la cadena de almacenes Éxito. En Colombia y en el mundo se defienden las marcas. Y en su tierra, doctor José Otulio, me alegra verlo por acá, hay unos hombres muy trabajadores que son los confeccionistas de Medellín. Gente que genera empleo. Y para ellos posicionar una marca es toda una vida. Pues bien, allá hay una planta que produce unas prendas que se llaman o tiene de marca L.C. Love Culture. Y las comercializan en el país. Por ejemplo, aquí en el Gran San, la gente de todo el país viene a comprarlas y las lleva a los distintos rincones del país. Aquí la tengo. Y aquí está... la marca de Love Culture. Y está registrada. ¿Cuál no sería la sorpresa del dueño de esta marca cuando en una góndola de promociones de almacén Éxito encuentra la misma marca esta es una prenda colombiana y en la góndola de promociones de almacén Éxito aquí lo muestro, señor L.Éxito es vergonzoso lo que están haciendo les debería dar pena estar en el país aparece prendas traídas de la China con la misma marca. ¿Cuál es el efecto? Esto se llama un remarquillaje y esto yo lo considero un contrabando técnico. Un contrabando. El éxito haciendo contrabando en nuestro país y atacando la producción nacional. Pena, les debería dar al éxito. Y yo voy a pedirle al superintendente que actúe en este caso. ¿Qué es lo más grave? Y con esto termino, presidente. Lo más grave es que al colocar... Termine, senador. Al colocarla en la góndola de promociones venden estas prendas a menos de la mitad de lo que vende la prenda nacional en el mercado nacional se tira la marca la gente comienza a identificar por la gran capacidad que tiene el éxito de regar los productos comienza a identificar como unas prendas de mala calidad importadas valdría la pena ver quién las importó para saber quién está haciendo esta suciedad. Señores del éxito no sean así. Respeten los trabajadores colombianos respeten nuestro empleo. Ustedes vienen hacen sus negocios sacan la plata pero además de eso quieren destruir nuestras empresas. No sean descarados. A los confeccionistas y a los trabajadores colombianos se los respetan. Mil gracias.